¿Sabías que la grana cochinilla es un insecto originario de la región mesoamericana y durante siglos ha sido usado como colorante natural? El colorante que proporciona esta especie proviene del ácido cármico, que está presente en las hembras, las cuales pasan toda su vida adulta sobre el nopal. ¿Sabías que durante el siglo XVI la exportación de la grana cochinilla hizo posible el boom en el uso del color rojo en pinturas europeas? Y aquí te compartimos una muy famosa.